Hola Amigas de Pías El video que vamos a ver a continuación es un regalo que le hicimos a mi viejo por cumpleaños Le dijimos a los chicos que había que hacer, o sea lo que queríamos Basados en las cosas que estaban haciendo ellos Cuando nos lo mandaron y todo estaba bueno, pero... Como que le faltaba un poco de onda, como que no me terminaba de cerrar Le pusimos nuestra onda porque, como ya saben, hay que modificar las cosas porque... Sola, no va Pero que les guste ¡Qué mala onda! ¡Déjame, Jesús! ¿Cómo solas no van? En si el cuadro nos había gustado, estaba muy lindo, pero como que le faltaba un toque de onda Así que me puse a medirlo y... Me fui a la vidrería a comprar un vidrio Sí, obviamente no voy a ir a la farmacia, ¿no? Bueno, volviendo a la seriedad, compré, bueno, un vidrio con las medidas justas del marco Y acá empecé a putear al vidriero, a la tía, a la hermana, a la prima Porque me lo cortó de más Eso que yo soy malísimo, pero no, me lo había cortado de más Dos milímetros de cada lado sobraba La verdad que era para... para patearlo Y después que se me fue la bronca, me puse en internet a buscar las letras de Los Locos Sanz Para... para que la tipografía quede copada Me lo puse a diseñar y si bien acá se ve en blanco y negro El final lo hice a color y... me gustó, me gustó como quedó Como era la primera vez que trabajaba con este material y no sabía ni cómo estaba pegado Dije, bueno, lo saco con... con tanza como para hacerlo prolijo Pero no, no salía ni en pedo Así que utilicé la regla que tenía al lado y... fue como a piña Y lo fui presentando en la nueva hoja como para ver cómo... cómo iban quedando Música 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 Y ahora darle con la silicona plena Música 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 Y acá quiero hacer una pausa porque... Sacando el papel anterior lo... lo saqué con... con agua Pues lo puse a mojar, qué sé yo de boludo La verdad que... para que quede más prolijo Música Y el tema que me entró agua por dentro, quedó, quedó Mirá que le di con un secador de pelo, todo Le di con el secador, casi se me derrite el plástico Una patada en el orto, pero... Pero bueno, qué sé yo Pensé que se había secado y cuando estoy por terminar de hacer todo Veo que se empieza a hacer una uriola en la parte de abajo Y bueno, me quería cortar las pelotas Música Por suerte en la misma hoja cuando imprimí Me tolían dos copias Así que bueno, listo Tuve que empezar a sacar lo... lo del otro Lo monté abajo Para... para allá que está bueno probar Que quede bien prolijo Que quede... todo parejito Que no se moje el fucking papel Música Y mientras estaba presentando el vidrio En ese momento ni me di cuenta que... Había autobreola que se estaba creando La verdad que no la vi Hasta el final, no la vi Bueno, acá me puse a putearlo de nuevo al vidriero Porque... como... el... el vidrio estaba de más O sea, la medida tenía de más No llegaba a enganchar los... los cositos esos Que son para embellecer Los bordes, no sé, como... Cadorchas se llaman Pero bueno, cuestión que no... no entraban Con el... con el... le puse con un tornillito Con todo, no entraban Así que me fui por lo más llano Y... lo pegué con silicona Unas puntitas bien chiquitas Como para que no quede desprolijo Y bueno, qué sé yo, creo que quedó... quedó bastante bien Me hubiese gustado poderlo atornillar pero no Así que esto también Lo pegué, silicona Y listo Y el carajo ¡Gracias, buenas tardes! Bueno, espero que el video les haya gustado, como siempre, si quieren suscribir, le quieren dar un like al video, se agradecen muchísimo y si no, bueno, todo es buena onda. Nosotros caminando acá por la ciudad. Chau, hasta luego. Chau.